Cuando veo que ella se va a subir a cantar, me preocupé genuinamente por ella. Porque dije, la van a hacer mierda, se van a reír. Y le digo en buen pedo, ¿no te da miedo subirte a cantar? Y me dice, ¡no! No se rían de eso, güey. Se van a ir al infierno, bola de mierda.